Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pisis, quiero que te acerques en el día de hoy conmigo, con tu servidor, con Alejandro Sánchez. Signo mutable, Pisis, llega un momento donde el final del ciclo de tu vida se convierte en muerte, resurrección. Estamos señalando que es el momento de que los ríos empiecen a fluir, que empiece a crecer la tierra, porque eres muy receptivo, eres muy receptiva, eres muy sensible a los cambios de la naturaleza, a los cambios de la madre naturaleza. Perdona en el día de hoy, ¿por qué no perdona? Estás ahí con esa estilla metida dentro del corazón y no perdona. Toma tu vida con normalidad, en ese ámbito amoroso. Amigos, amigo mata confianza o amigo mata amigo. ¿Por qué te digo eso? Porque sí, llega un momento como que tú le cuentas tus proyectos a la gente, hablas con todo el mundo, los abraza y no puede ser así. Cada quien merece su dedicación y su honestidad. Puede ser que en ese momento que tú te des abrazando, te están hablando ya por espaldas y te están diciendo, mira, él fue el que cometió este error. Porque veo acusaciones en el día de hoy o cosas legales que te pueden perjudicar muchísimo. Sal del atolladero y sal del atolladero con ese carro, ese vehículo que no sirve, ya ha terminado de venderlo y ya sale adelante de eso. Hechos curiosos con policías o personas uniformadas, heridas de familia, y parece que eso no va a sanar, ¿no? Y sigues aferrado a esa herida de familia y a lo que te hicieron. Pero hoy te independizas, si lo querías así, busca un nuevo cambio, una nueva casa, una nueva vivienda y te va a ir muy bien y vas a fluir con amor, con fe y con confianza. La televisión más abierta que nunca.